bienvenidos con los amigos y vale ya no subimos aquí estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno esto es para que este dice un bot desactivo automáticamente espero que haya terminado ok este ya estamos aquí hubo de veras no había visto esto está genial eso de luminoso server se ve muy bien ya el servidor ya está funcionando ya está abierto y ya pueden ingresar les voy a poner la ip por la parte de la descripción o en lo que viene siendo él los comentarios les voy a dejar la ip para que éste para que como se llama y puedan puedan ingresar al mismo voy a activar el otro servidor donde tendremos vaya lo demás porque en el otro estamos con la versión 1.8 entonces ya se va a terminar ese servidor este ya vamos a estar como tal en éste entonces el otro nada más se va a activar para que puedan ingresar y un ejemplo si tienen ustedes por así decirlo a ver un ejemplo que tengan uy no sé esto no por así decirlo a ver vamos a bajar esto por así decirlo a ver ustedes supongamos que ya tenían esto no entonces le tomas me dice sabes que me la pasas por el chat del disco del del servidor y me va a decir sabes que tenía una armadura de diamante 16 enderpearls este comida una asada y una espada quiero recuperar esos ítems y se te van a devolver los ítems me tienes que para bueno tienes que ir a la sección de reportes si no estoy mal ahorita vamos a ver un segundito un segundito este pantalla espejo vale aquí está el discord entonces vas a venir aquí y vas a buscar lo que es la zona de reporte no reclamo de rango aquí si tenías algún rango o algún otro rango este vas a venir y vas a poner no sé si has comprado algún rango y no te ha llegado o sea un ejemplo vas a poner la captura de la compra y vas a poner este no se compre rango subviv o loopsub este 3 de 7 15 o 30 días y no me llegó no y tatata lo escribes aquí este con lo de lo demás vas a venir y vas a poner en donde dice un por aquí tenía por aquí tenía vale si no si no ves lo puedes poner ya sea en general o mandármelo directamente a mí que me mandes el mensaje de que de que están este cómo se llama de las cosas que tenías ok y bueno ya después de esto lo que puedes puedes tener en el servidor pues es un kit normal vas a kit kits o kit y bueno aquí ya reclamas un kit normalito de estos que bueno vean ya te va a dar esto el el otro que te va a dar una armadura de estas que va a decir que su destacado este y bueno el lubi sub te va a dar es valese todavía no está configurado hace falta que lo terminen de configurar pero ya ya pronto va a estar y para ir al a distintos lados primero pasa si te logueas probablemente no te teletransporte luego luego aquí al estado entonces tienes que poner spawn o warp y bueno en el warp ya puedes ir a cualquiera de estos lados tenemos nether que bueno el nether es común y corriente como cualquier nether nada más que hay un pequeño problema con el en bueno no es problemita un ejemplo va a salir y este no hay para los que se pregunten cómo sales de aquí porque no hay no hay salida creo que no estuvo bueno siento yo que no estuvo como que muy bien pensado aquí pero bueno aquí bueno puedes observar que hay este endermans entonces vas a tener que matar a un enderman una vez que ya lo mataste vuelves a ir a vuelves a poner este warp end y subes aquí lanzas tu enderpearl y bueno como pueden ver este ya este ya como se llama ya este vas al al spawn como tal del del end y ya te puedes ir a buscar cualquier cosilla de aquí estas yo como estoy en la versión 1.8 no se ven bien pero se deberían de ver bien este a ver vamos a poner esto warp ya este tenemos hasta la versión 1.3 y vamos a poner hasta la versión 1.14 pero el problema es que me decía albert que es el que lo configuró que era una versión muy inestable entonces que se crasheaba mucho y vaya decimos ponerla 1.13 después cuando ya es un poco más estable a lo mejor se actualice uy me caigo en el agua bien aquí hay este bastantes cosillas entonces ahí hay un spawn lo podría éste lo podría proteger de hecho yo a ver este a para para comprar minas vas a poner menas y te va a dar alguna de estas dos o sea para que puedas comprar un ejemplo aquí compramos esta y un ejemplo si yo quiero este rompo esto esto coloco esto aquí y para qué para que nadie venga y lo rompa y puedan farmear a lo mejor este blaze un ejemplo no entonces pueden venir pueden checar más cosas y ven aquí hay esqueletos de wether que esos estaría están geniales y ahí se va a quemar pueden ir a más warps que es warp tienda vip que esto es para los que tienen rango para esto es para los que tienen rango que pueden venir a encantar reparar este una cosa o todos los ítems comprar manzanas chetadas encantar cosillas aquí y bueno ya nada más este que que más que más hay por aquí warp tienda esta es para la tienda normal que bueno esto está está bastante cerca pueden comprar y vender aquí este esto falta que se le coloque el precio algunas cosas vale falta que se le coloque el precio a eso pero lo demás ya ya tiene precio de compra y venta un ejemplo aquí esto esto no me acuerdo cómo se llama esta tierra esta es pedernal no pedernal no es de la de champi vacas pero bueno hay bastantes cosas que puedes comprar y vender y con eso conseguir dinero y piedra de lente creo que es lo que puedes venir y vender aquí está bastante bien con eso ya te puedes comprar bastantes cosillas también puedes ir al survival que es donde ya puedes construir tu casa que la puedes construir en el enzo en el nether pero vaya yo supongo que para tener más recursos aquí lo bueno es de que un ejemplo ven aquí está esto y hay muchas cosas hay muchas 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 cosas cercas a tienen un bioma de hielo comprimido cercas que la verdad tener un bioma de hielo comprimido cercas está muy 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 bien este y hay muchas ya estuve viendo aquí por alrededor y hay muchos este muchas aldeas de de aquel lado había una aldea acá hay otra aldea entonces si entran rápido pueden encontrar una aldea y hacerse alguna granja de aldeanos bastante rápido y como les decía en el otro survival tienen que entrar para tomarle capturas a sus cosas y poder guardarlas para que yo les pueda regresar los ítems entonces lo tienen que reportar otra cosita también se les va a dejar lo que es la la tienda de haber un segundo se les va a dejar lo que es la tienda donde pueden comprar los rangos que es esta que no sé por qué estaba con el de este así en pantalla espejo debería de haber estado así pero bueno de todas maneras se ve igual no entonces van a van a entrar a la tienda y este ya nada más aquí ponen su nombre en este caso yo pongo mi nick volvino y bueno aquí ya pueden comprar rangos desde 15 hasta 55 pesos entonces con eso ya es bastante fácil este la compra del rango la pueden hacer por vía paypal ahorita sólo hay vía paypal estoy intentando poner otro otro método de pago que es por mensaje de teléfono o sea con saldo pero en esto que la página donde te dan esa opción me active se puede decir eso y bueno esto también sirve para que podamos adquirir otros rangos otros rangos otros servidores y poder meter más minijuegos como puede ser skywars este edwards bedwars no se captura la lana alguna otra modalidad no pero para eso necesitamos más presupuesto y obviamente para eso este pues se necesita que compren rangos vean estoy viendo esos blaze pero no sé que sean esos blaze o sea realmente como no estoy en la versión en la versión 1.13 no sé que sean o sea supongo que serán otros otros mobs pero no sé que mobs sean yo hace rato vi un blaze dije pero casi un blaze aquí pero no eso es de la versión 1.13 entonces no sé que realmente que mob sea y bueno yo creo que ya vamos a dejar por aquí creo que ya mostré todo lo necesario o sea este para comprar menas pones menas puedes comprar de esta 500 y bueno aquí también te dice cuánto protege las minas este los warps que hay para agarrar canjear un kit pones kit si no tienes ningún rango comprado con canjeas el kit sub si no pues el de sub destacado o el lubi sub y bueno eso ya sería todo espero que les guste espero que les agrade que bueno para esto se hizo el servidor para que puedan venir y jugar este survival como tal vean ahí por ahí ya compró una o dos personitas el rango entonces este ya ya estamos avanzando un poquillo con eso y bueno amigos espero que les guste nuevamente lo repito y bueno esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós